Folclóricos y el Ministerio de Salud dio por fin abrado a la Clínica Holística del Dolor en celebración a 42 aniversario del paso a la inmortalidad del apóstol de la Unidad Sandinista comandante Camilo Ortega Saavedra en el Hospital Humberto Alvarado Vázquez de la Ciudad de las Flores. Esta clínica va a ofrecer la atención gratuita, la entrega de medicamentos gratuitos también y un seguimiento subsecuente para todos nuestros pacientes que demanden este servicio y así de esa manera nuestro gobierno seguirá restituyendo este vital derecho como es la salud de nuestra población. Un complemento de la medicina natural y terapias complementarias que ofrece el buen gobierno sandinista brindando los servicios de acupuntura, terapia natural de flores de Vash que se ofrecerán cuatro días a la semana. Esto nos ayuda a que a través de las esencias florales comencemos a recobrar la energía perdida que tenemos bloqueada por diferentes motivos y el paciente comienza a recobrar la salud. La dosis son cuatro gotas por cuatro veces al día si el paciente no está en estado de shock. Si el paciente está en estado de shock, entonces comenzamos cuatro gotas cada diez minutos hasta lograr recobrar la salud en una hora, que el paciente se estabiliza. También lo podemos utilizar en los pacientes que están en UCI, que están en estado de coma, se les pone cuatro gotitas en los labios y entonces el paciente comienza a recobrar la salud. Como meta en los nuevos servicios de la Clínica Holística del Dolor son 150 protagonistas al mes. Les informo con imágenes de Ale Giron Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.